vamos ahora a acuérdense que reumato aunque no está como le digo incluso en el último balotario ni siquiera mencionado de todas maneras no nos dejemos sorprender ok reumato y está así en el último balotario no ni lo mencionan no les gusta entonces definitivamente reumato se asocia a varias otras enfermedades ok pero vamos a hacerlo en forma sucinta y rápida no por lo menos acordarnos todo el compromiso articular el compromiso articular puede ser monoarticular oligoarticular poliarticular monoarticular una articulación oligo 2 a 4 y poliarticular más 5 o más y entonces los monoarticulares típicamente tienen derrames tienen derrame sinovial y esa es la manera de hacer el diagnóstico diferencial un mono una monoartritis hay que hacer siempre una artro sentesis y entonces tenemos varios tipos de líquidos tenemos el líquido tipo 1 que es el líquido no inflamatorio es el líquido no inflamatorio con estas características tiene es típico de la osteoartritis secundaria osteoartritis secundaria especialmente la gonartrosis la rodilla no típicamente hacen y también del trauma leve en el cual no hay sangrado ok ese es el no inflamatorio mientras que el líquido tipo 2 inflamatorio se puede ver en casi todos los típicos no se pueden las poliartritis también en ar yo puedo tener ar con su derrame pero como el ar se diagnostica otra manera no hay necesidad hacer atro sentesis pero en los monoarticular sí y quiénes van a ser los monoarticulares que hacen este líquido tipo 2 inflamatorio los por cristales y la séptica ahí está el diagnóstico del inflamatorio diferenciar no la artritis por cristales y diferenciar del tipo 3 que es el séptico entonces el tipo 2 inflamatorio lo más característico te puedo tener muchas otras causas a r como les digo les pero por cristales tengo que diferenciar no la gota y la pseudo gota entonces la gota es de lejos 99 por ciento de estas causas por cristales de lejos entonces la gota la gota que es lo que tengo que demostrar para que decir que eso es gota tengo que demostrar que hay urato monosódico esto hay que demostrar o sea si me dicen cómo se demuestra la gota demostrando el urato monosódico en el líquido sinovial esa es la manera del diagnóstico exacto la gota 95 por ciento asociado a hiperuricemia o sea es una enfermedad metabólica es una de las pocas enfermedades reumáticas que son prevalentes más en varones 7 a 1 ok es muy prevalente en varones y por lo general mayores de 50 años no es cierto mayores de 50 años y puede ser una gota aguda la gota aguda típica es la podagra la típica podagra así debuta no la gota intercrítica que es cuando ya vienen los cuadros recurrentes y que es cuando se suele iniciar generalmente no el tratamiento y por y semi ante con alopurinol y la gota crónica tofasia que el 15 por 20 por ciento de los pacientes después de dos años de evolución suelen llegar a ser generalmente una gota ya oligo y hasta poliarticular incluso deformante y por lo general con tofos que son depósitos de urato monosódico en celular sucutáneo mientras que en la pseudo gota tengo que demostrar que hay no que cosa lo que tiene que haber tiene que haber pirofosfato cálcico pirofosfato cálcico ahora el pirofosfato cálcico más frecuentemente lo voy a ver en la nef en lo que se llama no en lo que se llama la línea cálcica articular de los ancianos no que es la condro calcinosis lo más frecuente visto es la condro calcinosis entonces la condro calcinosis suele ser asintomático y eso se suele ver en ancianos mientras que la pseudo gota como tal como efecto agudo se suele ver en gente más joven en cuenta gente de 30 a 50 años con enfermedades metabólicas como hemocromatosis y prepara no enfermedad renal crónica entonces eso es lo que se suele dar cuál es la articulación que más comprometen rodilla hallazgo pirofosfato cálcico y estas son las características del cristal no la cristal de urato monosódico birefrigencia negativa amarillo y el cristal romboideo con birefrigencia positiva el pirofosfato cálcico el líquido tipo 3 es el séptico que suele tener más de 20.000 casi 100.000 células polimorfos nucleares y por lo general el tipo séptico es purulento y cultivo positivo típicamente 90% cultivo positivo el séptico ok la artritis séptica en su gran mayoría son agudas también puede haber crónicas y de las crónicas siempre fijarse en tuberculosis cuyo diagnóstico pregunta clásica biopsia sinovial ok biopsia sinovial ojo que la tuberculosis puede ser por compromiso directo solamente articular más raro es rodilla o si compromete compromete hueso y articulación o sea osteoarticular el típico mal de pot ok mientras que los agudos la causa más frecuente siempre es estafilococo aureus estafilococo aureus que suele producirse por siembra hematógena típica siembra hematógena y que es más frecuente en niños en cadera y en adultos en rodilla de tratamiento drenaje articular siempre el tratamiento drenaje articular fundamental ese drenaje articular permite no solamente mejora clínica sino permite mayor concentración del antibiótico el antibiótico se suele dar paciente inmunocompetente oxacilina la paciente inmunocompetente oxacilina paciente con trauma directo la articulación la combinación de banco no generalmente banco más cefalosporina de tercera ceftriaxona se suele utilizar banco más cefalosporina de tercera cuando hay trauma directo o sea cuando hay herida directa en la articulación no deja de ser un séptico pero es por apertura de la articulación hay herida hay trauma directo ok mientras que tenemos en el inmuno suprimido la primera causa entero bacterias ahí se utilizará o ceftriaxona o ceftacidima si sospecha pseudomonas y la gono cócica es más rara que cosa encontraremos una gono cócica diplococo gran negativo diplococo gran negativo y más frecuente en mujeres con transmisión sexual del gono coco durante la gestación o durante la menstruación tratamiento ceftriaxona en la gono cócica gono cócica ceftriaxona mientras tenemos el líquido tipo 4 que es el hemático el hemático no hemolítico sino hemático hemático llamado líquido hemorrágico y los líquidos hemorrágicos son básicamente de dos tipos traumático o por discracias sanguíneas ok entonces esto también llamado a veces en el traumático llamado típicamente hemartrosis no y como decíamos no suele tener conteo de células porque suele producir coágulos y obviamente es cultivo negativo entonces el traumático por lo general no una hemartrosis clásica y la discracia sanguínea hemofilia leucemia e incluso el hemangioma que se rompe la articulación produce también esa producción